La primavera La primavera concede una entrevista a su revista de cabecera, asegurando que efectivamente hay alguien en su corazón. El nombre sigue siendo un misterio, pero seguro que otras revistas no tardan en ponerle rostro al que ya es uno de los hombres más buscados del cuore patrio. Enamorada y apasionada hemos visto esta semana también a la actriz Ana Fernández, que sale con el cámara de televisión de Frank de la Jumla. Quien dice que está como loca buscando su vestido de novia está en Mordid, que se casa este verano en Roma y por la iglesia con Jaime del Burmo. Esta semana Belén Esteban Aymar y José Campanario volvieron a protagonizar un sonado reencuentro. La princesa del pueblo y su archienemiga se han visto las caras en el concierto de Isabel Pantoja. A pesar de que estaban más o menos en la misma zona, ni la una ni la otra hizo por verse. Desde París también nos llegaban las últimas imágenes. La luna de miel de la duquesa de Alba y Alfonso X, que han aprovechado para hacer visitas culturales y darse que algún otro capricho en forma de shopping. Esta semana fallecían los 98 años en Manuela Arampier, la abuela de Luis Alfonso de Borbón, el único nieto de esta noble italiana que vivió un durísimo enfrentamiento con Carmen Martínez Bordiú y que logró sobrevivir a la tragedia de tener que encerrar a sus dos hijos y un nieto. En Roma ya descansa en paz.